... Lo que queríamos era, dado que uno de los lemas del Congreso es que este queríamos que fuera... ...el Congreso al que nosotros nos gustaría asistir, era decir, joder, si aquí el conto lo tenemos nosotros, ¿no? Esto ya está pagado, porque no cedemos parte del escenario a cualquier persona que quiera subir. Que no haga falta que nos tengamos que invitar a... No, no, cualquier persona que quiera y que tenga algo que contar, aquí tienes tu escenario. Lo probamos el año pasado y la verdad es que gustó, como ya os decía, y este año hemos repetido el experimento. Entonces, se lanzó a través de los canales propios del Congreso la solicitud de decir, oye, cualquiera que queráis, vamos a dejar subir al escenario a cuatro proyectos durante cinco minutos cada uno. Vamos a ser ahí muy nazis con el tiempo, cinco minutos, punto. Si pasan de ahí saldré yo les daré un abrazo para que se vayan fuera y ya está. Y les vamos a dejar que hablen de lo que quieran, ¿vale? Con lo cual, no nos hacemos responsables de los contenidos, en este caso. Y vamos a empezar ya con el primero de ellos, que además es alguien a quien, aunque no lo sepáis, lo conocéis ya. Os voy a decir solo el nombre, él es Manuel. Ven con nosotros, Manuel. Igual lo conocéis como Manuel, el de Boca. Igual eso ya os suena más. Hola, buenas tardes. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien. A ver, vamos a hacer una cosa. Además de los cinco minutos, vamos a darnos 30 segundos para que en lugar de que yo te presente, te presentas tú. Cuéntanos, ¿quién es Manuel? Perfecto. Bueno, pues soy Manuel Torres, director comercial de Boca, la empresa de las máquinas de vending que están ahí fuera, que funcionan con Twitter. De Boca mola. Tengo que confesar que, bueno, yo era de los que pensaba que a mis hijas era mejor que vinieran a verlas a casa. Tengo Twitter desde hace poco más de dos años. Perfecto. Pues, ¿qué pone aquí? ¿Cinco minutos? Cinco minutos. Pues, tres, dos, uno, todos tuyos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. No queremos que nos sigáis en Twitter. Queremos gente que nos ama. Hoy son tiempos de fenómenos virales. Más y más clientes, más y más retweet. En Evoca no buscamos eso. En Evoca buscamos personas que nos aman. Queremos buscar la infección localizada. Queremos infectar Aragón, que es donde al final están nuestros clientes. Empresas, hospitales, universidades. Así es como comencé en Twitter a relacionarme con mis clientes. Teníamos una cuenta oficial, una cuenta que era Evoca Vending, pero quise ponerle cara y ojos a esa cuenta y me creé una profesional sencilla. Manuel, guión bajo, Evoca. Y ahí comenzó la magia. Ahí es donde empecé a descubrir la realidad de Twitter. Comenzó la magia y comenzaron historias maravillosas, como la del año pasado, en primavera, que decidimos entregar unas latitas que al abrirlas contenían unas semillas. Estas semillas se plantaban y crecía una flor. Entregamos las plantas a nuestros clientes y una trabajadora del Centro Europeo de Empresas, una chica que estaba becada, vio la planta en la recepción del Centro Europeo de Empresas y pidió una a nuestra cuenta oficial. Y a mí, que me va el barro, ¿para qué? Me metí en la conversación. Yo, aquella mañana, estaba en Fraga, un pueblecito de la provincia de Huesca, y como era una chica joven, decidí hacerme una foto con la planta en la famosa discoteca Florida 135. Le dije por Twitter que la plantita llegaría pronto a Zaragoza. Ella me contestó, no os lo vais a creer, la chica era de Fraga. Allí me saltó el pensamiento que me dicen siempre mis amigos de Relevant. Manuel, del offline al online, del offline al online. Pues yo, ni corto ni perezoso, me planté en casa de la madre. Le entregué la plantita. La madre alucinaba, claro, imagínate, un tipo que no conoce que le lleva una plantita a su hija. Bueno, se lo expliqué. La planta acabó en el Centro Europeo de Empresas. Fue tan la expectación que al final esa planta tuvo su propia cuenta, Princesa Planta. Hubo mogollón de mensajes a través de la red para ver cómo iba creciendo. Y hacían apuestas los propios trabajadores del centro. ¿Crecerá ahora o no? ¿Saldrá o no saldrá? También nos hemos dado cuenta que Twitter nos sirve para mejorar nuestro servicio. Hoy tenemos seguidores que nos avisan cuando nuestras máquinas fallan en las empresas y universidades. A estos seguidores los llamamos Capitán Cafeína. Estos seguidores nos ayudan a mejorar nuestro servicio, a cumplir con nuestra misión. La misión de que las máquinas funcionen bien y que nuestros clientes sean más felices. Capitán Cafeína es Álvaro, un joven estudiante de ingeniería en Betancourt, que continuamente, cuando hay algún problema, nos avisa por Twitter, tanto en la cuenta profesional de Evoca como en la personal mía. A Álvaro un día le regalamos unas moneditas, unos tokens de Evoca que funcionan para sacarse un café. Ya cuando me dejó alucinado Álvaro fue, porque este tipo es un crack, decidió hacer una gincana, esconder las moneditas, como podéis ver en la foto, escondía las monedas por toda la facultad y les iba diciendo a sus compañeros de facultad que tenéis un café pagado, el primero que lo encuentre es gratis. Así que esto generó cientos de mensajes útiles. No nos importan miles de mensajes, ni cien mil mensajes, para nada. Nosotros queremos los mensajes útiles. Y nos preguntamos, ¿merece la pena todo esto? ¿Merece la pena ser diferente? ¿Merece la pena ser friki? Pues rotundamente sí, es rentable y merece la pena. Además, yo soy de los que piensan que puedes seguir el patrón establecido o das un salto, ves todo desde otro ángulo y pasan cosas tan locas como que hicimos las vacas más grandes de Europa. Unas vacas que han estado en Huesca, han estado en Zaragoza, han recorrido Aragón. Nuestros amantes, nuestros seguidores apasionados, nuestros amigos, se han hecho fotos con las vacas. Las han subido a Twitter, han generado tráfico, tráfico real, tráfico potente. Y también rotulamos nuestras furgonetas con animales simulando especies protegidas. Nuestros propios compañeros y nuestros trabajadores que están en los centros donde damos servicio son especies protegidas y los queremos cuidar. Queremos cuidarlos y hoy hemos hecho que nuestros clientes rujan por Evoca. Muchas gracias y buenas tardes. ¡Tiempo! Lo ha clavado. Cinco clavados. Tú lo has ensayado, ¿eh? Como podéis imaginar, ha empezado él porque el café es el que rompe el hielo. ¿Vale? Ahora entendéis por qué ha salido el primero él. Siguiente invitado al escenario. En este caso es Félix, Félix Zulaica, de 360 Hotel Management. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy bien, Lucas. Que te cuento, ya sabes cómo funciona esto. Sí. 30 segundos, cuéntanos quién eres porque estás aquí. Vale, pues nada. Félix Zulaica, surfista, vengo de Bilbao y me dedico al tema de los hoteles. A lo que me dedico es eso, a que los hoteles vendan más, más venta directa y optimicen ingresos, ¿no? A través de, por un lado, formación y por otro lado, pues herramientas que comercializamos, motores reservas, etc. Perfecto. Sí, eso es lo que hacemos. Pues te digo lo mismo con Manuel. Ahí que pones cinco minutos. Sí, señor. Pues tres, dos, uno, todos tuyos. Venga, estupendo. Pues yo tenía una novieta cuando tenía 20 años, más o menos, y no podía vivir sin ella y tampoco podía vivir con ella, ¿no? Entonces, mis amigos le llamaban la amiga enemiga. Los hoteleros, que es de lo que va esto, también tienen sus amigos enemigos, ¿no? En realidad les llevan muchos clientes y les cobran mucha comisión. Y el amigo enemigo es el que hemos visto de los hoteles, que es Booking.com. Los responsables de un hotel lo que hacen durante todo el año es, ¿cómo consigo pasar reservas de Booking al 15-18% de comisión a venta directa? Y se tiran así todo el año, todo el año. Y soy muy tequis y saben que el tema este del posicionamiento de los hoteles es algo casi imposible, porque entre Google y TripAdvisor y compañía no les deja un hueco, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un poco de esto. Aunque, bueno, algunos son muy tequis y otros no son tan tequis. Cocinan unas fabadas estupendas y atienden muy bien a los clientes. Pero, bueno, el tema de la tecnología se les queda un poquito grande. Venga, adelante. ¿Cómo conseguir en 12 pasos que los visitantes no reserven en la web de tu hotel? Entonces, la primera es la web. O sea, si tienes una web vintage, conserva la web vintage, que es una joya, es lo que se lleva ahora, ¿no? Bueno, seguro que hacen un cordero asado estupendo aquí en el bodegón de Gredos y que no cambien el horno a un horno digital, ¿no? Pero, vamos, la web vintage, pues es lo que tiene. Entonces, tú ten una de estas y ya verás lo complicadito que está. El segundo, la importancia de las palabras. Nadie buscaría un lugar ideal para encontrar un estado en el punto neurálgico de la ciudad, ¿no? O habitaciones con espectaculares vistas al horizonte. A lo mejor con vistas al mar, sí, y además se paga más, ¿no? Pero, bueno, tampoco vamos a hablar de palabras en el congreso web de Zaragoza, que lo sabéis todo. El tercero es el día de My Business, este maravilloso mundo paralelo de Google. Entonces, bueno, pues funciona muy bien y hay muchos hoteles que no se han enterado de lo que es My Business. En Aragón, en concreto, hay bastante web verificada, bastante página verificada. El móvil, o sea, siempre hay que pensar en el cliente en términos de móvil. El cliente es un señor que cuando llega a tu hotel te das cuenta porque es una persona que ha llegado a la recepción, se ha chocado porque venía así, ¿no? Estaba subiendo la foto al Facebook. Entonces, hay que verle siempre al cliente así, que es como es. Es alguien que viene mirando al móvil. Si no tienes motor de reserva, si lo que tienes es un formulario web, pues sigue así, sigue así y ya verás, ¿no? Porque la gente lo que no puede hacer es mandarte un formulario para que le confirmes cuando, nunca, no se sabe cuándo, cuando tu mismo hotel lo puede reservar en booking en tiempo real con confirmación en tiempo real, ¿no? Entonces, sigue con tu formulario. Bien, la pastilla de reservas. ¿El tamaño importa? El tamaño importa, sobre todo en una pastilla de reservas, ¿no? El tamaño se puede medir por altura o por anchura, ¿no? En el caso de superficies y eso es base por altura, es lo que te da la superficie en algo rectangular, ¿no? El botón de reservar en el menú de arriba son 2.000 píxeles cuadrados, que es un concepto de superficie en pantalla, mientras que en las otras estamos hablando de una pastilla de reservas de casi 200.000 píxeles cuadrados, ¿no? Entonces, importa porque a estos les va muy bien. Nos encanta que nos den una palmadita y nos digan qué alto, qué rubio y qué ojos azules tienes, ¿no? Eso nos encanta a todos. Entonces, Trivago y TripAdvisor te mandan un montón de insignias diciendo eres el mejor hotel de tu manzana. Entonces, te doy esta insignia porque eres fenomenal. Y entonces, tú coges, la subes a tu página web, viene con un enlace de serie y entonces resulta que le estás poniendo un montón de sitios para que salgan de tu página web, ¿no? El motor de reservas, que sea responsive. Imaginaros esto en el móvil, ¿no? ¿Cómo tenéis que abrir para meter los datos? El problema es cuando ya vas a meter el número de la visa. Da bastante cosilla, ¿no? Revenue Management, ¿sabéis lo que es? Es eso que hacen los hoteles de alrededor, ¿no? Que es subir y bajar los precios. Entonces, te suben los precios cuando tú vas a ir y te bajan cuando no puedes ir, ¿no? Bueno, pues esto hacen algunos hoteles. Si no haces Revenue Management, estás muerto porque vas a ingresar mucho menos que los vecinos, ¿no? Conocer a los clientes es fundamental, pero cuando ya han venido, cuando estás reservando, pidele tres cosas. El nombre, el mail y el número de visa. Y a correr. Conectividad. Si tienes un motor de reservas que está bien integrado con tu contabilidad, es estupendo para hacer facturas. Pero si tienes que elegir, que la conectividad vaya con los canales comerciales. Y el 12 Google Analytics, que es estupendo para saber qué es lo que pasa, de dónde vienen, a dónde van y quiénes son, ¿no? Y al final de lo que se trata es de eso, de que el cliente esté encantado y de que el hotelero esté también con una sonrisa. Entonces, bueno, pues así con estos temas, pues nada, a vender páginas web a los hoteles. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Félix. Gracias. Pues si ya nos hemos echado un café y ya tenemos habitación de hotel, habrá que hacer algo para llenar la tarde, ¿o qué? Que suba al escenario con nosotros ahora Marisa, por favor. Su proyecto es Yo Bordo. Ya tenemos algo que hacer durante la tarde en el hotel, ¿verdad? ¿Qué tal, Marisa? Muy bien. Cuéntanos, 30 segundos. Pues bueno, yo... ¿Quién eres? ¿Qué haces? Yo me llamo Marisa, como bien has dicho, y me dedico al tema de bordados. Bueno, yo vengo a animar un poco a la gente que se está pensando montar una tienda online y no sabe de internet, a que lo haga. Porque yo no... Bueno, yo vengo del mundo del jurista, no tengo ni idea de internet y he montado una tienda. O sea, que si puedo yo, puede cualquiera. Perfecto. Pues los cinco minutos tuyos empiezan desde ya. Vale, gracias. Todos tuyos. Bueno, todo empezó con una idea. Pero claro, una idea, pues, lo es todo y no lo es. ¿Qué necesitas? ¿Qué debes hacer? Bueno, yo creo que lo primero es fijarte en tu competencia. ¿Quiénes son tus más voraces competidores, no? Para poder fijar tu producto. Luego, necesitas financiación. Esto, pues, parece que no, pero es bastante carete. Entonces, necesitas dinero para poder pagar todo. Luego, buscar ayuda, si es necesario. Yo, por ejemplo, no tengo ni idea de internet y lo digo ampliamente. Entonces, necesitaba alguien que me ayudara. Y luego, buscar profesionales. Siempre, rodéate de profesionales, porque son los que realmente te van a ayudar. Bueno, uy, perdón, estoy un poco nerviosa. Yo empecé con PrestaShop. Me aconsejó una persona PrestaShop y también WordPress. Casi me tiró por una ventana. No sabía usarlo. Luego descubrí My Commandia de correos. Al principio muy bien, porque podía poner todos los productos y demás. Luego fue un desastre, así que me di de baja y ya me aconsejaron Optimize Textores. ¡Qué fenomenal! De verdad lo aconsejo para quien esté pensando en hacer una tienda. Bueno, contratar siempre profesionales. Es el mejor consejo que puedo dar. Si alguien no sabe, puede meter muchísimo la pata. Es una gran ayuda. Tienen un gran conocimiento y saben lo que hacen. Si yo no hubiera contratado a alguien, es probable que no hubiera salido a flote mi proyecto. Bueno, en Internet se invierte algo más que dinero. Y es verdad, yo, ¿cómo decirlo? Necesito mucho tiempo para poder poner descripciones, para aprender. Paso muchos nervios porque lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Y luego es un sentimiento muy grande de ver tu proyecto terminado. Lo he conseguido. ¿Qué ha pasado? Bueno, ya lo habéis visto todo. Vamos. Las redes sociales. Para mí, yo os estoy contando mi experiencia. A lo mejor para vosotros no son tan importantes. Para mí son muy importantes. Yo me dedico a los bordados. O sea, que voy mucho a un público de bebés, de mamás, que es Instagram. Todas las mamis estamos en Instagram. Creo que hay que invertir en las redes sociales. Y además es una forma de que las mamis, por ejemplo, en Facebook, dejen su opinión. Y las demás mamis, pues, queramos comprar a esta otra persona. El SEO. Importantísimo, bajo mi punto de vista. Siempre, siempre, siempre hay que generar contenido. Sin contenido puedes tener el mejor producto del mundo, la mejor tienda online que te va a dar igual. Siempre hay que posicionar tu página y saber qué busca la gente. Es decir, si yo vendo bordados, si, por ejemplo, pongo bordados y la gente lo que me está buscando es babero personalizado, yo no voy a aparecer para esas personas que están buscando otra cosa. Bueno, lo de siempre, contratar un profesional si no sabes el tema, para mí es que es el mejor consejo que puedo dar. Luego, WhatsApp. A mí me va fenomenal, WhatsApp. Es un trato muy personal con el cliente. Con la tienda online, pues, no tienen con quién hablar. Sin embargo, si les ofreces el WhatsApp, ellos te van a escribir, te van a preguntar. Y, normalmente, si les atiendes bien, el cliente vuelve a comprar. La tienda online, para mí, ya os digo que al principio fue un poco infierno, ya luego mucho mejor. Poner productos con sus descripciones. Siempre las descripciones importantísimas. El cliente no está tocando el producto. Cuanto más le digamos cómo es el producto, mejor. Unas imágenes del producto. Normalmente, cuando tú ves un producto, casi siempre vas primero a la imagen para ver cómo es. La pasarela de pago. Yo no sé por qué, pero teniendo pasarela de pago, mucha gente prefiere pagarme con transferencia bancaria. No sé por qué será. Y, luego, mirar y comparar mucho con los bancos. Incluso hacer una guerrilla entre ellos de tal me ofrece esto y el otro me ofrece el otro para conseguir lo mejor. Y, bueno, una vez la tienda esté terminada, pues, a vender. Los nervios. Tranquilidad. Todo tiene solución. Si te equivocas, vuelves a empezar. No pasa absolutamente nada. Y no permitas que tus nervios no te dejen ver más allá. O sea, por norma general se puede volver atrás, que luego también hay cosas que no se pueden quitar. Pero no te pongas nervioso. Y si tienes alguna duda, pregunta, que te van a ayudar. Y, bueno, pues, esto es todo. Os animo a que pongáis una tienda online, aquellos que lo estén pensando. Y muchísima suerte. Perfecto. Muchísimas gracias. Imaginaos ya. En el hotel. El café ya nos lo hemos acabado. Bordando. Eso es cansado. Habrá que merendar, ¿no? Pues que venga al escenario Juan Luis. Juan Luis, vente aquí. Juan Luis Saldaña. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué tal? Muy bien. Porque creo que tú nos vas a traer de merendar. Tú vienes a hablar de algo de un yogur de coco. Yo traigo yogur de coco. Escuchad. Perfecto. Cuéntanos quién eres. 30 segundos. Pues yo iba un día por la calle. Yo soy periodista y escritor. Iba un día por la calle y me paró un tío y me dijo, tú eres el daño del Facebook. Y dije, creo que sí. Y me lió para hacer cosas de este mundo de internet. Y aquí estoy. Perfecto. Si no lo dejáis en Facebook, seguidle. Sus posts son realmente curiosos. Cinco minutos, todos tuyos. Muchas gracias. A por ellos. Yo trabajo en Relevant. Muchas gracias a todos. Trabajo en Relevant es una agencia en la que vendemos apisonadoras. Las apisonadoras son una forma de trabajo en la que lo hacemos todo. Nos encontramos siempre con clientes que dicen, esto lo hago yo mañana o esto lo hace mi hijo y luego no lo hace nadie. Entonces nosotros cogemos y hacemos todo. Y la apisonadora supone ir como un rodillo, ir avanzando y la verdad es que nos está yendo muy bien. Las apisonadoras se venden bien. Y la verdad es que funcionan. Y asfaltan y son contundentes. ¿Y por qué? Porque somos un equipo en el cual trabajamos en cinco líneas que son soporte, estrategia, contenido, red social y por último, campaña. Y a la red social le damos la importancia que le damos, pero antes trabajamos la anterior. Y yo quería hablaros un poquito del contenido. Nosotros llevamos, porque somos una agencia, temas muy diversos. Y entonces nos encontramos que lo mismo estás hablando de pienso de perros, que de máquinas de vending, que de puericultura, que de pilates. Y te encuentras haciendo contenidos muy variedos. Y entonces yo le doy vueltas y le doy vueltas y digo, tenemos que alejar el foco, no podemos estar hablando siempre de lo mismo. Es un rollo, estamos cansando al público, estamos siempre con el mismo SEO, siempre con las mismas palabras, siempre con las mismas keywords. Y no puede ser. Entonces hay que alejar. Y yo un día me planteé y dije, mi padre me contó y me dijo, mi padre se ha hecho voluntario al banco de alimentos. Y me dijo, en el banco de alimentos hay yogur de coco. Mucho yogur de coco. Solo yogur de coco. Y yo dije, joder, es verdad, qué malo es el yogur de coco. Y es verdad, con el yogur de coco se cumple el principio de Pareto. Bueno, 80 lo odian, 20 les gusta. ¿A quién le gusta de aquí? Levanta la mano. Tengo ahí dos más, ¿ves? 80, 20 más o menos. Entonces, cuando uno come yogur de coco y no le gusta, se siente un miserable. Te llega un sabor ácido, ay, que te da, es que mierda de vida, me quiero morir. Entonces, si uno va comiendo, ¿no? Dices, esto hay que arreglarlo de alguna forma. Y entonces dije, si tú puedes, y esta es la idea clave, si tú puedes hablar de yogur de coco en cualquiera de los contenidos de tu cliente, lo estás haciendo bien. Si tú no puedes hablar de yogur de coco en cualquiera de los contenidos de tu cliente, no lo estás haciendo bien. Porque tienes el foco muy cerca y no puedes contar algo que es divertido. El yogur de coco nos puede inspirar un montón. Y mira que es malo el cabrón. Entonces, Michael Jordan, yogur de coco, lo despreciaban, no lo querían. Y de repente, una estrella del baloncesto. Esa es la idea, ¿no? El yogur de coco como idea de lo que no se quiere, pero al final sí se quiere. Y la idea del principio de Pareto también. Y que tu cliente, cuando se meta en su propia web y vea que estás hablando de yogur de coco, le parezca normal. En ese momento, tu contenido es atractivo y has creado un mundo en torno a la marca. Y eso está muy bien. Y es lo que nosotros hacemos. Entonces, yo le pregunto a Diego, que es mi compañero de contenidos. Diego, ¿podemos hacer un artículo sobre el yogur de coco con este cliente? Y me dice, sí. Con este todavía no. Pues algo falla. Hay que seguir, hay que explicar, hay que contárselo al cliente y explicarle por qué no tenemos que estar hablando siempre de lo mismo. Y por qué hay que ser frikis y profundamente divertidos. Y eso es en lo que estamos. Y luego, me gusta también mucho decir lo que les digo a mis compañeros, es la teoría de la tubería rota. Y es que en Zaragoza, por estas fechas, se empiezan a joder las tuberías. Se rompen todas. ¿Y qué pasa cuando se rompe una tubería? Aparte de cosas, y aparte de que la gente se enfada, que cuando una tubería se rompe, la gente se vuelve maja. Ten cuidado, no pases por ahí. Te ponen una valla. Y todos sacamos un poco lo mejor de nosotros mismos. Cuando hay un desastre, una granizada, una lluvia inoportuna. ¿Qué pasa con eso? Que también le estamos dando muchas vueltas y estamos intentando encontrar a los que nos odian. A los que nos hacen daño o a los que nos quieren fastidiar. Y esos son los innovadores disfrazados. Y entonces, cuando se rompe una tubería y vienen a darte caña, es el momento de la magia. El momento de hablar con la chica con la que nunca te atreviste. El momento de acercarte a un señor al que admiras. El momento de disfrutar. El momento de pasarlo bien. No hay, nosotros hemos visto que no hay, la verdad, mucha, sí que hay mucha ciencia. Y la parte técnica, tú vienes a un congreso y dices, llegas el lunes a casa y dices, ¿qué te has aprendido? Que tengo que medir, pero nunca mides. Entonces, ya te acabas juntando con alguien que mide y te ayuda. Pero, también, es eso. Nos hemos dado cuenta de que no hay muchos caminos. Y que a veces, el yogur de coco es la forma de llegar al long tail de tu marca. Y encontrar en tus clientes, pues, algo que no sabías que tenían y que ellos no sabían que tenían. Y acabar diciéndole al cliente, ¿quién es? Que eso es algo que a veces, y es curioso, es necesario. Decirle, tú eres calzado sexy made in Spain. Y que el tío te mire y diga, coño, es verdad. Pero no lo sabía, me lo has dicho tú. Tú eres felicidad en el trabajo. Y entonces, acabas de sonar la grama y se me van a llevar atado. Entonces, es cuando lo estás haciendo bien. Por eso digo, alejar el foco y el yogur de coco. A vuestro sabor, a vuestra salud. Y mira que está malo, ¿eh? Muchas gracias, Juan Luis. A ti. En vez de ir, te vas a hacer una cosa. ¿Por qué no venís todos aquí? Y les despedimos con un fuerte aplauso. Bravo. Manuel, Félix, Marisa, Juan Luis. Valoradlo, porque parece fácil, pero cuando te subes aquí, se te ponen aquí. O sea que, muchísimas gracias por tu esfuerzo. Gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Vale.